Hoy día les quiero contar sobre un trabajo que estamos haciendo en nuestra línea de ser un municipio Goptec. ¿Qué significa ser Goptec? Es levantar los desafíos públicos que nosotros tenemos a raíz de nuestras distintas unidades municipales para poder resolverlo a través de metodologías y procesos de innovación que incorporen datos y tecnología. Aquí es donde aparece la Universidad Finisterra, quien a través de la Escuela de Ingeniería han querido resolver un desafío intensivo en una semana que se levantó con el Cefam Leng. Para nosotros el problema que teníamos es el manejo de los insumos de enfermería. Se manejan en una planilla Excel y con registros de papel. Entonces hay una funcionaria que va registrando quién va pidiendo insumos y va descontándolos manualmente y después traspasándolos a una planilla Excel. No necesariamente es algo seguro porque podría pasar que alguien pidiera o sacara insumos sin que la persona supiera y eso produce un déficit en el sistema. Nuestra principal solución fue implementar una aplicación web en la que los usuarios del Cefam podrían solicitar los insumos médicos a través de esta aplicación y retirarlos durante el día. Creo que es una solución muy efectiva para llegar a controlar realmente los problemas que nos planteó el Cefam para llevar la solución a cabo en una semana, lo cual encuentro que fue una experiencia a tiempo récord, impresionante, pero muy enriquecedora. Quiero agradecer la buena onda de todo el personal del hub y de la municipalidad que participó en estos y los años anteriores porque esa buena onda da ganas de seguir haciendo cosas, de seguir vinculándonos en pro de la comuna. Estos procesos de innovación abierta y de transformarnos en un municipio GOVTEC no sería posible si los distintos actores no colaboraran. Por eso hoy día les queremos agradecer primero al Cefam Leng, quienes a través de su director y sus trabajadores pudieron levantar estos desafíos y creer en este proceso de innovación, y también a Luis y a la Universidad Finisterra a través de su Escuela de Ingeniería, quienes quisieron colaborar con nosotros y resolver estos desafíos. Sin duda este es un ejemplo e invitamos a que más colaboradores, más funcionarios públicos y más personas y startups que trabajen en el ecosistema de innovación se sumen a ser una empresa GOVTEC. Gracias. 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 Gracias.